Este es un podcast de RPP. Mujeres de Cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Wow, tienen que conocer la historia de Jacqueline. Jacqueline Mongrú, admirable, Dios mío. Como muchos peruanos, buscó fuera del país un mejor futuro. Trabajó muy fuerte, fue tenaz totalmente. Estudió intensamente, se preparó, perseveró, luchó contra los prejuicios. Y ahora, instalada en Canadá, es una importante ejecutiva del sector energético. Jacqueline no se olvida de sus orígenes como migrante y como mujer. Ahora, con importantes cargos directivos, por favor, es un honor para mí y para todas las personas que estamos aquí escucharla. Ella, ella ha salido adelante en una industria tradicionalmente masculina. Así que, vamos a escuchar su historia que nos inspira. Adelante, Jacqueline. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad, tengo las lágrimas en los ojos de haber escuchado las historias tan impactantes. Siempre digo yo, mi frase es la humildad que hace que seamos fieles a uno mismo. Y eso es lo que marcó mi historia. Primero, quisiera agradecer a RPP, a Radio Corazón. Quisiera agradecer a Women CEO, que es una asociación que se llama Comunidad del Cambio, que representa miles de mujeres. Y entre todas esas miles de mujeres me escogieron a mí. La verdad es que no sé por qué, pero debo haberles caído bien. Y Cecilia Flores, la presidenta, es una persona magnífica que quiere ayudar a desarrollar las mujeres en el Perú. Bueno, si vamos al próximo slide, me gustaría hablarles un poco de mí, de la historia de mi madre. Mi madre nació en Guarmey. Siempre dije yo que es una guerrera. Guarmey pertenece a la sierra de Perú. Empezó a trabajar desde muy niña. Siempre el ejemplo lo tuve de ella. No vivimos cosas fáciles cuando yo era niña. Era muy difícil, había que trabajar duro. Ella me enseñó cuando era jovencita. Me regaló un chocolate, nunca me voy a olvidar. Cuando no podíamos comprarlo, porque no teníamos los medios para hacerlos. Yo le dije, pero ¿por qué te endeudas? Porque era el crédito comprar un chocolate. Y me dijo, porque en los momentos difíciles es donde más tenemos que disfrutar las mejores cosas. Bueno, yo nací el día del trabajo, en el año 67. En el año 66 hubo un gran terremoto en Perú. Mi mamá pasó ese terremoto cultivando sus plantas en la tierra. No se pudo parar porque estaba embarazada. Entonces siempre dije yo que soy una prematura y al mismo tiempo una guerrera. Esa es una pequeña foto de mi abuela. Mi abuela nació en la Amazonía. Al mismo tiempo era una indígena, pero era rubia. Y fue muy discriminada porque Dios sabe cómo nació rubia, ¿no? Y ella es la que tenía que caminar horas buscando agua. Porque en ese pueblito de Macicea, muy cercano a Brasil, hasta el día de hoy es un pueblo muy, muy pequeño. Donde no existía, lamentablemente, ni puede existir. Y es ahí donde yo dije, algo tengo que hacer en esta vida. Y es lo que me ha llevado a trabajar en energía el resto de mi vida. Ahora, esto es algo un poco difícil. Yo estudié en una escuela con beca porque no teníamos los medios para que yo pudiera pagar esa escuela. Pero muy feliz y muy trabajadora desde muy niña, ¿no? Tengo algunas historias que me gustaría en el camino ir contándoles. Cuando yo empecé a trabajar a los 16 años, y había trabajado desde mucho antes, en el banco de crédito, recuerdo. Tuve que cambiar mi fecha porque en esa época los documentos eran escritos a mano. Así que el 18 se convirtió en 16 y convertí a trabajar antes. Tenía que caminar 10 kilómetros para ir a trabajar porque no tenía el dinero para un microbus. Así de simple. Y durante muchos años, los años que quedé en Perú, casi 5 años, mi almuerzo era un pan con mantequilla. Porque era lo único que me podía permitir. El resto era para la casa, para poder pagar los gastos de la casa, aunque yo era muy jovencita. Es lo que nos alcanzaba. Pero, ¿saben? Hasta el día de hoy, cada día yo como un pan con mantequilla para recordar de dónde vengo. Y para recordar esas historias que ustedes me están haciendo sentir, de decir, uno no cambia su fuente, uno cambia, uno tiene que ser uno mismo siempre. Entonces, siempre cuento mi historia de pan con mantequilla. Luego, si vemos el próximo slide, pasó algo muy terrible. Justamente me hizo acordar Elvia. Disculpen, yo no hablo con títulos, ni hablo con nombres. Para mí todos somos iguales, todos tenemos un nombre y a veces el apellido ni lo digo. Este cambio radical sufrió un atentado que me obligó a salir del país. Un atentado terrorista. En ese momento me fui a las cuatro de la mañana cuando llovía en la calle Bolognesi a la Embajada de Canadá a pedir mi visa. Buscando visa para un sueño, como dice la canción. Y esperé, de las cuatro de la mañana, abrieron a las ocho, entré completamente mojada en mis documentos, protegiéndolos porque ni paraguas tenía, para que luego de cinco horas, temblando de miedo, sin decir una palabra, entrego mi pasaporte, denegado. Y no me dieron la visa. Igual llegué a Canadá. Igual llegué a Canadá. Pero lo raro de esto es que veinte años después, la misma Embajada, me pedía si podía ir a dar conferencias ahí. Y ahí me esperaban a la puerta. Y ahora todo era diferente. Pero en mi primera conferencia, les conté esta historia. Le dije, la próxima vez, piénselo dos veces. ¿A quién no le dan la visa? Porque ahora, esa profesional que ustedes no querían, es la que quieren. Porque la vida cambia. Pero siempre respetando ser uno mismo. Siempre tratando de llegar con la más grande humildad. En el próximo slide les hablo un poquito de mi llegada a Canadá. Hablando un poquito de francés y sin nada de inglés, llegué como refugiado político un viernes y empecé a buscar trabajo. Dije, yo nunca he estado sin trabajar, yo no sé cómo voy a hacer, pero voy a trabajar. Y encontré un lugar que me iban a dar un pequeño trabajito. Me fui el lunes tempranito a pedir un permiso de trabajo. Y el agente me dijo, no, no, usted acaba de llegar, olvídese, ¿no? No hay permiso de trabajo, denegado. Regresé el martes ocho de la mañana y me contestó otro agente. Y me dijo, pero usted vino ayer. Sí, le dije, denegado. Regresé el miércoles, tampoco. Regresé el jueves y el agente me dijo, pero usted cuántas veces va a venir acá por este bendito permiso. Le dije, las veces que sean necesarias. Yo no sé tú, no como respuesta. Y me lo dio por pesada. En un país con el que uno piensa que no va a dar excepciones. El viernes, una semana exactamente después, empecé a trabajar un pequeño trabajito como asistente del asistente del asistente. Y aún así, empecé a trabajar fuerte. Yo había estudiado en Perú, en un instituto, porque no tenía el dinero para estudiar en una universidad y porque tenía que trabajar a tiempo completo y solo estudiar en las noches. Igualito estudié en las noches en Perú o en Canadá lo que podía, aprendiendo el idioma al mismo tiempo. Y así, con fuerza, tuve mi primer puesto como director general de Alstom, que es una transnacional en energía, a los 30 años. Y mi primera reunión tenía tres días ahí, donde estamos hablando que en Norteamérica solo 2% de las mujeres llegan a tener un cargo superior. 2%, no es nada. Y inmigrantes es 0.1%. Ese es el porcentaje. Entonces sí se puede. Lo que pasa es que no hay que dejarnos decir no. Llegué a mi reunión, que era presentar el presupuesto. Me había llegado un vicepresidente de Francia y me empezó a gritar. Me aventó los papeles encima, me dijo, ¿qué es esta porquería? Todo está rojo, no puede ser. Entonces yo lo miré y dije, mira, hay una ley en mi vida que siempre digo, no se acepta la falta de respeto. Cerré la computadora, le puse todos sus papelitos y le dije, vamos a hacer una cosa. Voy a salir, vamos a comenzar y voy a volverme a presentar, pero con respeto. Y me fui de la sala. Toqué la puerta, volví a entrar, abrí mi computadora, me presenté, le di la mano a todo el mundo y no sabían qué hacer conmigo. Era una rareza. Y dije, está loca. Con todos los acentos que puedo tener, en todos los idiomas que hablo. Sí, siempre tengo un acento y eso soy yo. Y les presenté de nuevo. Le dije, yo sé que todo está mal. Yo tengo una semana en el puesto, pero voy a tratar de hacer esto, esto y esto. Y es así como lo voy a hacer. Y una vez en esas reuniones me dijeron, eres tan clara en tus cosas, es como si fueras un hombre. Y dije, no, yo no soy un hombre. Es el efecto Matilda. Un poco lo que estaba diciendo Andrea, lo que estaban comentando Fernanda. El efecto Matilda es las mujeres que viven en un mundo de hombres porque es mucha tecnología, porque es lo que es ingeniería más compleja, porque son proyectos de creaciones energéticas de alto nivel mundialmente, y porque no hay mujeres en eso. Son mujeres olvidadas, escondidas, porque no han creado nada. En realidad, bajo el nombre de un hombre se crearon muchas cosas. Luego, qué loco, ¿no? Veinticinco años después tuve la oportunidad de estar en la misma conferencia de Justin Trudeau, que es el actual primer ministro de Canadá. Si pasamos al otro slide, van a verme negociando de gobierno a gobierno con el presidente actual de México, López Obrador. Muy agradable negociación. Extremadamente difícil en un país donde me presentaba yo en reuniones. Y eso lo he hecho hace un año, dos años, y aún así, como hay hombres mayores, me seguían diciendo, niña, cuando tengo 54 años, ¿en qué momento voy a dejar de ser niña? Mejor me dejo el pelo blanco, pero todavía no funciona. Entonces, son como prototipos que tenemos que cambiar. Solamente les quiero decir que logré lo que le prometí a mi madre, lo que me prometí a mí misma, ser parte del Consejo Mundial de Energía, ser juez mundial para poder ayudar a otras mujeres a ser empresas y poder que tengan ese apoyo a nivel internacional. Para mí, probablemente, fue la única juez del Consejo Mundial de Energía para los Desarrollos e Innovaciones Mundiales. Y eso me da mucha alegría. Al mismo tiempo, me hizo ver, y durante esta pandemia, que nosotros tenemos el derecho, tenemos el derecho de poder salir adelante, de poder decir lo que queremos hacer. Y es por eso que me convertí en coach. En coach a diferentes niveles. En coach, cuando nosotras, como mujeres, necesitamos diferentes niveles. El primero son las niñas. Necesitamos influenciar a las niñas y a los niños desde joven edad, decir, puedes hacer lo que tú quieras hacer. ¿Y cómo? Con testimonios de diferentes y no solo ser profesora, o ser lo que quieras, abrirles. El segundo es guiar a los que están terminando secundaria para presentarles las carreras que existen de todo tipo y lo que quieran hacer en la vida. Y el tercero es ayudar a esas mujeres que tienen el techo de vidrio, y a veces es de mármol, que no pueden pasar, que están en un lugar como manager o como directores y que no pueden ir más adelante, pues en eso es lo que trabajo. Creando una fórmula de que la empresa avance y que la persona avance y crea credibilidad. Y que no avancen en la persona porque es mujer, no. Pero que sí apoyen porque el hombre y la mujer somos diferentes y tenemos que apoyarnos mutualmente. Y el último mensaje, el último slide que quisiera pasarles es esto, mi mayor logro. Son mis hijos y mi familia. Ellos pasan primero. Yo siempre he dicho, yo voy a ser madre a tiempo completo y puedo ser vicepresidente o el título que quieran, como les digo, que no creo mucho en eso, a tiempo parcial. Y eso que no nos los quite nadie, que no nos hagan trabajar más que los hombres porque no es justo. Y decimos, no. Porque no lo haces, yo no lo hago. Con fuerza y con seguridad. Que los chicos pasen primero. Y ese es mi mayor orgullo. Yo sé que mi hija me está escuchando y Dios sabe que ahora tiene 27 años y mi hijo tiene 23 años. Bueno, 27 va a cumplir en noviembre. Y saben muy bien que el apoyo que yo les he dado hoy es incondicional. El apoyo es mi casa, es mi esposo, son mis hijos, son mis animalitos y es mi huerto con el que, con mis manos hago y eso no me lo quita nadie. Entonces, tengamos esta capacidad de avanzar. Y eso es el mensaje que les doy. Muchísimas gracias. Mujeres de Cambio es organizado por RPP. Escucha más podcast como este en rpp.pe, sección podcast y en audioplayer.pe.